Voy a cantar el tango Diebla del Riachuelo de Enrique Carícavo y Carlos Coveano. Turbio fondo y alegro donde vas a recalar arcos que en el dueño para siempre han de quedar, bombas que se alargan en las noches del dolor, náufragos del mundo que han perdido la razón. Fuentes y corrajes donde el viento viene a huñar, arcos calcurelos que jamás han de zarpar, enormos cementerios de las naves que al morir, piensas y que embargos que hacia el mar han de partir. Diebla del Riachuelo, apagada al recuerdo, yo vivo esperando. Diebla del Riachuelo, de este amor para siempre, te vas alegando. Nunca más tuyo, 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 hombre, otro hombre junto a mí, es a mil favor de mi, tu adiós. Diebla del Riachuelo, apagada al recuerdo, yo vivo esperando. Diebla del Riachuelo, de este amor para siempre, te vas alegando. Diebla del Riachuelo, de este amor para siempre, te vas alegando. Diebla del Riachuelo, de este amor para siempre, te vas alegando. Medio adiós